Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es jueves 26 de octubre, son las 10 y 4 minutos de la noche y hoy hablamos de hockey hierba de nuevo. Tengo el gustazo de tener en esta ocasión a mi vera en vuestras pantallas a una grande en esto del stick como Lola Riera. Se estaba demorando demasiado su presencia en el canal y qué mejor momento para invitarla que ahora que ha vuelto al lugar de donde nunca se tuvo que ir, a la selección española. Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por tus palabras y gracias por invitarme a hablar un rato contigo. ¿Cómo ha ido el reencuentro con la selección, esas primeras horas en la concentración? Bien, la verdad que muy ilusionada y muy contenta de volver a estar en el grupo. Para mí es la verdad que es una segunda oportunidad muy buena y lo cojo con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo también reencontrarme otra vez con muchas amigas que tengo ahí dentro y con la oportunidad de poder entrenar a un gran nivel. Entonces, bueno, pues muy bien todo, la verdad. Lo estábamos hablando, jugaste los dos amistosos. ¿Cómo te encuentras en esas dos victorias frente a Italia? 4-0 las dos. ¿Cómo te viste? ¿Cómo fueron las sensaciones? Bueno, a ver, creo que siendo realista todavía estoy fuera del ritmo de lo que es estar en selección. Al final han sido casi tres años que no estoy con este grupo de trabajo y quieras que no, son jugadoras que entrenan mucho más que el resto. Por eso también obviamente tienen el nivel que tienen. Entonces, bueno, intentando encontrar otra vez el ritmo, intentando otra vez volver a lo que es la rutina de selección, que la verdad que no es nada fácil. Son muchísimas horas de entrenamiento y tanto con el grupo como individualmente. Pero bueno, creo que para ser el primer partido el grupo estuvo bien. También hay que tener en cuenta que para todas es algo nuevo porque hay un cambio de seleccionador y obviamente eso conlleva un cambio de muchas cosas. Pero bueno, creo que a nivel de grupo estamos contentas de cómo ha ido. También hay que ser conscientes obviamente que Italia también está en un proceso de cambio. Entonces, no nos quedamos solo obviamente con el 4-0, sino cómo ha ido creciendo el grupo, cómo vamos mejorando día a día. Y bueno, obviamente la victoria siempre sabe bien, pero nos quedamos un poco con el global. El futuro, no inmediato, pero casi pasa por ese preolímpico de Valencia. ¿Cómo ves al equipo para esa gran cita de enero? Bueno, de hecho, nosotras solo pensamos hasta ahí, no pensamos más allá. Como nuestro foco es ese y no existe lo que hay detrás. Somos muy conscientes de que es una cita súper importante, pero bueno, creo que al final también es una cita muy ilusionante. El premio que podemos obtener de ese torneo es algo que creo que todo el mundo sabe lo que es y es muy importante. Y eso nos ayudará a trabajar estos meses de la manera que estamos haciéndolo. Es una manera quizás no como habíamos o habían pensado antes de este proceso de cambio. Pero bueno, esperemos que en este caso los cambios traigan cosas positivas y vamos a trabajar para que así sea. ¿Dónde ves mejor el equipo y dónde hay más margen de mejora? Por decirlo de alguna manera. Bueno, creo que siempre hay margen de mejora. Creo que al tener un grupo amplio hay mucha competitividad interna, que eso siempre trae cosas muy positivas. Y creo que ahora mismo el aspecto quizás que veo más positivo es, como te digo, yo creo que en el objetivo que tenemos puesto. Todas sabemos lo que conlleva, pero todas sabemos que hay que trabajar para ello. Entonces, bueno, esa característica trabajadora de este equipo creo que sigue perdurando y ahora obviamente más porque todas somos muy conscientes de que es un objetivo en dos meses y medio. Entonces, básicamente todo lo que haya que hacer creo que no hay ninguna que no esté dispuesta a hacerlo. Si algo caracterizado creo yo siempre de la selección femenina ha sido el trabajo y la generosidad en defensa. Creo que siempre desde atrás se ha hecho fuerte la selección. No sé si la sigues viendo en la misma dinámica. Sí, yo creo que al final la base para ganar cualquier partido es la defensa. Hablando de defensa, hablo de, bueno, desde la delantera hasta la portera. Para mí todo es defensa. Claro. Creo que ser un equipo agresivo en presión, ser un equipo agresivo en los duelos de uno contra uno, en ganar las bolas y todo eso, nos puede hacer obtener un resultado y, bueno, de hecho estamos trabajando mucho en ello porque al final creo que es la base de cualquier equipo para que pueda hacer a ganar un partido, un torneo y, en este caso, bueno, un preolímpico. Y, bueno, están siendo, llevamos dos semanas de entrenamiento, de lunes a miércoles y, bueno, de momento el crecimiento del equipo yo lo veo bastante positivo. Ahí te pilla de viajes de ida y vuelta, pero mientras lo lleves bien, ¿no? Sí, yo hago eso, de lunes a miércoles con el equipo en España y luego de jueves a domingo con mi equipo de Holanda. Entonces, bueno, es un poco, la verdad, no lo tenía pensado ni mucho menos, pero, bueno, al final sí quiero estar ahí, es lo que tengo que hacer y ya está. Qué lástima que se escapara la ascensa de la Pro League. Sí, la verdad que yo creo que la Pro League al final es un torneo que te da partidos de muy alto nivel. Quizás el formato, como se ha ido viendo, se está retocando porque lo que fue el primer formato a lo que es ahora va cambiando porque, si no, es imposible para mantenerlo. Pero, sobre todo, para mí lo más importante, más allá del formato, de cómo sea, es que puedes competir contra selecciones como Argentina, Holanda, Bélgica, en el casi, cada año, varias veces. Ahora mismo encontrar partidos de ese nivel no es tan fácil porque, claro, ellos están en Pro League. Entonces, creo que eso es súper importante y es una pena no haber tenido esa plaza en la Pro League, la verdad. Al competir contra las mejores te hace mejorar a la fuerza. Sí, claro, te enfrentas al final a lo que te vas a enfrentar en un torneo, como puede ser un europeo, un preolímpico o unos juegos, que son partidos de muy alto nivel, con muy alta intensidad y, bueno, también incluso esos partidos de Pro League contra esos equipos te permiten probar cosas contra esos equipos, de cómo funcionaría, a lo mejor, una defensa más en medio campo, una defensa más arriba. Pero, claro, tienes eso, que lo puedes probar. En un torneo no te vas a poner a probar, no sé, a cosas contra Blanda. No, no, porque, claro, si pruebas contra Blanda, Blanda no perdona. Entonces, bueno, es una pena, pero con lo que tenemos, tenemos que intentar conseguirlo mejor y trabajar por ello. ¿Cómo viviste el europeo desde casa este verano? Bueno, creo que igual que vivir los otros torneos que no estaba con selección es complicado, es un sentimiento agridulce porque, obviamente, siempre deseas que les vaya bien a la selección. Al final, he tenido muchas amigas que estaban mientras yo no estaba. Y también sé todo lo que han sacrificado de esas jugadoras para estar ahí. Entonces, obviamente, siempre deseo que les vaya bien, pero a la vez siempre quieres estar ahí. Entonces, para mí, ver ese europeo, la verdad, que fue complicado porque sabía lo que podían estar sintiendo esas jugadoras al ver que los resultados no llegaban, al ver que después de un verano tan duro, porque sé de primera mano que lo fue, que el resultado no estuvo ni mucho menos cerca de lo que ellas querían. Entonces, pues bueno, no te voy a decir que igual que ellas, pero creo que de cierta manera también lo sufrí, igual que supongo que el resto de los que siguen a la selección. Te pregunto por Carlos Cuenca. ¿Cómo son las instancias cortas? ¿Qué crees que le puede aportar a la selección? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo a Carlos ya lo conocía de mi etapa en Sub-21. Bueno, lo tuve en, bueno, cuando yo estaba en Sub-21, él era asistente y bueno, obviamente, pues de todo el hockey español nos conocemos. Y creo que también de su trayectoria en el polo queda claro que es un entrenador muy competitivo, con un carácter muy ganador y bueno, muy exigente. Creo que al final eso es lo que necesita ahora mismo la selección. Creo que nos puede aportar quizás esa chispa en los partidos, en los torneos de vamos a ir a ganar, sea como sea. Y creo que ya se está demostrando en los entrenamientos y en los partidos amistosos que hemos tenido. No sé, yo he visto varias cosas que me han gustado mucho, la verdad, de cómo afronta, pues bueno, vamos 4-0 contra Italia y queremos más. Son cosas que a mí me gustan mucho y creo que de momento con las chicas se está encajando bien. Nadie sabe qué esperar, ¿no? Cuando hay un cambio tan grande, pero creo que de momento está siendo muy positivo, la verdad. Si lo ponemos frente a Adrián Locke, ¿en qué se diferencia? ¿Dónde crees que está la clave? No porque sea mejor o peor, sino simplemente diferencia de místeres, de carácteres o de forma de entender el hockey. Bueno, creo que son muy diferentes y creo que de Adrián este grupo va a seguir con todo lo que nos ha dado porque al final, propio Carlos lo dice, hay muchas cosas que obviamente vienen del ciclo anterior que vamos a seguir usando porque al final el trabajo que ha hecho Adrián no se puede negar que ha sido muy bueno. Pero bueno, creo que sí que son caracteres diferentes. No sé, no sé decirte exactamente en qué, pero sí que te puedo decir que son muy diferentes. Carlos viene de chicos que al final se trae cosas quizás más diferentes, más nuevas, más... No sé, creo que van a ser muy diferentes a la hora de llevar un partido, pero creo que obviamente al final los dos son grandes técnicos y bueno, van a hacer cosas muy parecidas, obviamente. Entonces, bueno, no sé, de momento es muy pronto para decirte en qué. Bueno, pero en cualquier caso seguro que Adrián ha dejado un legado muy bueno, pero siempre refrescar nuevas ideas siempre van, seguro que le van a ir muy bien al equipo. También está con Carlos, Edu Aguilar, que fue el mejor entrenador de la liga la temporada pasada. ¿Es importante para vosotras tener a un míster como él que ha sido olímpico, tanto como ayudante, como jugador, no hace demasiado? Sí, yo creo que el grupo que se ha formado de entrenadores, tanto Carlos como seleccionador y luego Eduardo Aguilar y Jordi Fito, es un buen grupo entre los tres, se complementan muy bien y creo que sobre todo tiene una manera quizás parecida de entender lo que quieren, que al final es lo importante, es más que haya una táctica innovadora o que haya una táctica especial, es bueno, lo que quieres hacer a muerte con ello y entrenarlo muy bien. Y bueno, creo que en este caso estos tres entrenadores están muy a la par en todo, entonces, bueno, tener diferentes perfiles de un exjugador, Carlos que está con chicos, Jordi Fito también, entonces creo que bueno, que ahora mismo se complementan muy bien y sobre todo se entiende muy bien entre ellos, que creo que es muy importante. Importante para hacer equipo, que vaya en la misma dinámica, claro. Hablaremos luego de los Juegos, tanto de Río como de Tokio, pero terminan los Juegos Olímpicos, pasa un año, en el que creo que, me corriges si crees que no, pero yo creo que es tu mejor año como jugadora y pam, la máxima goleadora sigue sin aparecer en las listas de la absoluta, ¿cómo se come eso? Bueno, a ver, el proceso después de unos juegos siempre es muy complicado para todo el mundo y más cuando no salen bien las cosas, entonces, la selección deja de tener actividad durante tres meses más o menos, que es desde agosto hasta casi que acaba la primera vuelta de la Liga Española, y ahí no tenemos nada. Entonces, realmente estoy, pero no estoy, o sea, quiero decir, nadie está, pero todo el mundo está para así decirlo. Yo a esa primera vuelta, la verdad que se me da muy bien, no sé decirte por qué, quizás, no sé, mi punto de madurez, mi punto de juego está en un momento muy bueno, hago un buen papel con mi club y, bueno, luego se acerca ese momento en el que Adrián da la lista y, obviamente, yo ahí pego un bajón porque quería estar y sabía que mi año estaba siendo bueno y yo no soy para nada una jugadora que tenga mucho, que me lo crea mucho ni nada, sino que, bueno, ahí es lo que tú dices, ¿no? Los números estaban y está haciendo un buen año y me encontraba bien físicamente, todo bien, pero deja de contar conmigo. Aparte, es una decisión bastante tajante, de no cuento contigo para el ciclo, no es ahora mismo, no es... Entonces, claro, a mí ahí me entraba, la verdad que lo pasé muy mal, fue una época que yo jugué indoor, porque, claro, como no estaba, podía jugar, pero fue, la verdad que unos meses bastante malos y luego, bueno, tenía dos opciones, o seguir en el pozo, por así decirlo, o volver a disfrutar como estaba disfrutando en la primera vuelta y gracias a mi entorno, mi entrenador, mi club, mi equipo, la verdad que siguió siendo en hierba un año increíble y tampoco considero que no, porque hay gente que me dice, no, te quitaste el peso de la selección, no, te quitaste la presión, para nada, porque la primera vuelta estaba más o menos y fue igual de buena. Simplemente creo que estaba en un buen momento y el resultado fue que ganamos la liga, la verdad. ¿Y la explicación es, no cuento contigo, ya está? Bueno, es una decisión técnica, es una decisión que tiene él, al final es como todo, ¿no? Tú puedes estar jugando muy bien, pero si es la persona que te tiene que elegir, no te elige, no puedes decir nada, o sea, esto no es un ranking que tú estés en número uno y tengas que ir. Obviamente en el momento a mí me dolió mucho, pero hay que entenderlo, esto es el deporte de alto rendimiento y por mucho que tú estés bien, si no te quieren, no te quieren, es así, es así de duro, pero igual que me ha pasado a mí, la acaba de pasar a Adrián. O sea, quiere decir, nos pasa a todos los que estamos en este mundo de alto rendimiento, tienes que convivir con esa incertidumbre de, bueno, es que hoy estoy aquí, pero mañana a lo mejor no. Desde una lesión, desde que dejen de contar contigo, desde que tengas un partido malo, entonces ya te hundas, muchas cosas que no puedes controlar. Entonces yo intenté pensar que, y creo que es así, aunque obviamente lo digo ahora y probablemente quien me escuche que lo haya vivido conmigo en esta época dirá, manda narices, que el hockey es mucho más que estar o no ahí, es disfrutar del día a día, que te siga gustando entrenar, que te siga gustando jugar partidos, que te siga gustando competir, porque obviamente siempre quieres estar en lo más alto, que es la selección, y competir en unos juegos, en un mundial y en todas estas cosas, pero al final el hockey y el deporte es el día a día. Entonces yo me lo intenté tomar así, disfrutar mi día a día, disfrutar con mi club, y la verdad que me salió quizás mi mejor año de todo, sensaciones, goles, todo. Yo para dejar el tema aquí, ya lo sabes, pero te lo repito, desde fuera no se entendió. Y lo dejamos ahí. Te hablo por la gestión, lo has dicho un poquito, como que lo pasaste muy mal, evidentemente. ¿En qué te haces fuerte para gestionarlo bien, fuera de lo de meramente deportivo? Bueno, intento seguir con mi día a día, intento también aprovechar que al final la selección te ocupa muchas horas y muchos días del año, intento hacer otras cosas, pasar más tiempo con mi familia, al final yo llevo desde los 16 fuera de mi casa, y con muchos días fuera de casa, no solo estando durante la liga. Entonces eso también me hace poder ir mucho más a casa, poder estar mucho más con mi familia, además mis hermanos, bueno, tienen niñas muy pequeñas, entonces bueno, pues poder disfrutar de esas cosas, son cosas que al final antes no podían. Los sobrinos dan mucha vida. Claro, entonces, pues bueno, intenté centrarme en todo lo que rodea el hockey, que al final también te da un impulso, y sobre todo lo que te digo, el estar bien conmigo misma, el disfrutar con mi club, el estar tranquila, y pensar que al final yo hice y estaba haciendo todo, y al final creo que también hay que respetar esa decisión y ya está. Puedes estar más o menos de acuerdo, puede ser de una manera o de otra, pero es así. Probablemente ahora haya muchas personas que no están en esta lista de carros que piensen lo mismo, o el propio Adrián piense lo mismo, o sea, al final eso que te digo, el alto rendimiento, por desgracia, no es algo vitalicio, es algo que se acaba y se acaba. Hay que tomar decisiones. Ganas el título de Liga con la Complu, ese 2022, con otra final de infarto, y que marchas a la Liga holandesa, a lo más alto. ¿Qué valorización haces en tu periplo hasta ahora? Que siempre vemos tus goles entre los highlights, pero ahora que tengo aquí, para que lo puedan escuchar todos, ¿qué balance haces de todo? Bueno, a ver, esta decisión también viene un poco, obviamente, catapultada por el tema de no estar en selección. Al final la decisión de Adrián viene a mitad de año, y es lo que te digo, disfruté obviamente de lo que quedaba de año, pero yo necesitaba un poco salir de esa rutina, y fue casi más una salida hacia adelante, un demostrarme a mí misma que podía competir en la mejor Liga del mundo, que era holandesa, y bueno, otro factor es que al final Jorge Donoso, que es el entrenador de la Complu con el que yo estaba mucho tiempo, también dejaba el equipo. Entonces creía que era el momento perfecto para tomar esa decisión, que siempre la había pospuesto, la tenía en mente, querer irme y eso, pero nunca como veía el momento y dije, ya está, es el momento y me voy. Y la verdad es que me fui a Holanda más eso, como te digo, una huida hacia adelante y probar, y la verdad que desde la semana 2 se empezó a dar todo muy bien, empecé a encajar en el equipo, empecé a demostrarles que podía estar en ese once titular, tirando penaltes y demás, porque allí aunque tengas un currículum de selección, de juegos y demás, no les sirve. Y bueno, la verdad que este primer año personalmente fue muchísimo mejor de lo que esperaba. Tampoco iba con muchas expectativas, pero ni mucho menos pensaba que iba a ir tan bien. Y bueno, muy contenta, la verdad. Hablaba de la Liga 2022, pero me ha venido enseguida la de 2016. ¿Tu gol favorito es aquel penalti que os da la Liga? Sí, la verdad que yo a veces todavía cuando lo veo alguna vez que alguien dice, ay, ahí me lo enseña, digo, no sé cómo pudimos hacer eso todavía, la verdad. No sé, si me lo dicen de volver a hacer, creo que no lo haría, porque fue como, o sea, lo veo y digo, no puede ser. ¡Qué sangre fría! Eres la leche, ¿eh? ¡Pam! ¡Ale! No, a ver, no lo piensas, lo entrenamos tanto, la verdad que sabíamos obviamente que esa posibilidad estaba de ir a su taz contra el club, siempre es un equipo que sabes que empatar ya es algo complicado, y lo entrenamos tanto que fue súper automático, pero es verdad que si te lo pones a pensar, no lo hagas, no lo hagas porque si la fallas, pero bueno, la verdad que salió perfecta esa final, igual que la del 2022, entonces pues sí, yo te diría, me quedo más con la de 2016, pero quizás por lo que significa, por cómo fue el año, me quedo más con la de 2022. Para quien haya vivido en la cueva y no sepa de lo que estamos hablando, es tan fácil como ir a YouTube y poner Lola Riera, Panenka, y ya te salió el vídeo, es una maravilla, es para ponerlo en los colegios en bucle. Hablabas de la adaptación en la Haya, hay una barbaridad de clubs allí, allí, cómo fue esa llegada y cómo una se hace tanto al club como a la ciudad, porque claro, es otra cultura, es otra cosa distinta. Pues a ver, fue, es lo que te digo, al final creo que como fue todo tan atropellado, o sea, en el fondo pasaron meses, no, pero fue todo tan atropellado que no me dio tiempo casi ni a pensar, y de repente me encontré aquí y claro, me tenía que adaptar a una nueva cultura, a una nueva manera de jugar, porque aunque parezca que no es muy diferente, un todo, o sea, hasta el tiempo, que eso es lo que peor llevo, pero hasta el tiempo y... ¡Ay! Sí, 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 y una nueva manera de comer, o sea, todo es como muy diferente, pero bueno, creo que tuve suerte, vi con un equipo que a nivel grupal, a nivel de jugadora, es increíble, porque luego, bueno, también ves otras experiencias, ves otros equipos y no todo el mundo tiene la misma suerte, y bueno, a pesar de eso, a pesar de, ¿no?, un poco la decisión por la que la tomo, acaba siendo una buena decisión, porque me permite experimentar lo que es vivir el hockey en un país en el que este deporte es el número uno. O sea, en España, cuando tú ves un niño en la calle con un palo de hockey, dices, seguro que lo conozco, porque seguro que es o del club, o de la complu, o de pozuelo, o de hockey, siempre dices, ¡ay! Seguro que me suena. Pero aquí, es que yo he visto niños jugando a hockey como se juega a fútbol en España, entonces es algo que, si es tu deporte, poder vivirlo es algo increíble. Y solo en la Haya, en medio metro cuadrado, hay cinco clubes, con más cantidad de niños que lo que puede haber en toda Madrid, desde luego. Entonces, la verdad que es algo que, no sé, siempre ves, ¿no?, en las CHLs, en los europeos y demás, y bueno, poder vivirlo de cerca, bueno, es algo que me llevo, la verdad, no pensaba vivirlo, y al final, pues mira, me lleva a esta experiencia. A mí muchas veces me preguntan, ¿no?, pero cómo es que el tiro con arco son tan buenos los surcoreanos, o los holandeses son tan buenos en hockey, y digo, pues lo que está diciendo Lola, que es deporte nacional allí, y eso, pues contra eso es difícil competir. Sí, de hecho ahora parece ser que aquí en Holanda hay como una pequeña crisis de que cada vez hay menos niños, y claro, para mí es alucinante, porque en mi propio club hay, no sé, cinco equipos con categoría, y dicen que hay pocos, entonces es como, qué diferencia. Entonces, sí, hay muchísima gente practicándolo, y lo ves, porque las competiciones de niños tienen categoría A, categoría B, categoría C, chicos, chicas, en España, yo cuando empecé, no había equipos de chicas en Valencia, o sea, yo jugaba con chicos hasta infantiles, y aquí hay equipo de chicas Z, o sea, es increíble. Entonces, sí, sí. Mira que a inicios de año lo hablamos, y me lo dijiste, y es que me fascina la cantidad de clubs que pueden haber. Te pregunto ya más a nivel técnico o táctico, no sé, ¿qué tiene la liga holandesa, tanto para ser la mejor, y sobre todo para saber qué te está aportando? Pues, creo que aquí hay varias cosas, obviamente es la mejor liga del mundo, y eso no lo puede discutir nadie, pero con el tiempo y un poco también lo que he visto alrededor y en mi club, creo que en España, como siempre nos pasa en muchos aspectos, nos infravaloramos. Creo que a nivel de entrenadores tenemos grandes técnicos, y no solo, bueno, obviamente puedo hablar más de lo que yo he vivido en primera línea, pero creo que tenemos grandes entrenadores que a nivel táctico, a nivel exprimido al jugador, les damos mil vueltas, pero al final es lo que pasa, ¿no? En España tenemos este grupo de gente que juega a hockey y tenemos que llevarlo para arriba, y más o menos a todo el mundo lo acabamos llevando, ¿no? A las ligas, a la selección, empezamos un grupo de 16 y casi llega al mismo absoluto, más o menos aquí, claro, es una pirámide tan grande que el que llega a la élite casi llega sin entrenarse prácticamente. Entonces creo que en eso, la verdad que a nivel de entrenador es lo que he visto, que en España tenemos un gran nivel, lo que pasa es que, bueno, a veces nosotros mismos nos tenemos que valorar más, ¿no? Desde las federaciones, desde los clubes y demás, que saber que ahí tenemos una cosa muy buena. Y luego creo que hago contra lo que es muy difícil luchar, por lo que obviamente el nivel es tan alto, es por la cantidad de gente. O sea, hay tanta gente que, claro, a lo mejor, no sé, te puede salir un niño que es buenísimo en una categoría y a lo mejor es solo un niño, pero da igual, porque en cada club un niño, un niño, un niño, y se te hace un equipazo. Entonces, claro, eso en España, ¿cómo lo hacemos? Es imposible. No es que no vas a generar ese número de jugadores, es muy difícil. Y eso yo lo veo ya como una cosa que, bueno, que tenemos que saber que está ahí, pero todo lo demás que tenemos muy bueno, pues saber explotarlo para que igualar eso, que no se puede manejar de diferente manera. Es utópico pensar que, no te digo a corto, pero a medio y largo plazo, acercarnos un poco, ¿lo ves posible? A ver, es verdad que el salto que hay, porque desde el 16, el 18 y el 21, creo que siempre hemos podido competir contra Holanda, porque estamos hablando de que es el número uno, pero luego hay un salto absoluta que es muy difícil competir. Es muy difícil, porque es verdad que... En el paso a la absoluta es donde está la brecha, la fuga. Para mí sí, para mí sí. Creo que en Sub-21, obviamente, va por generaciones mucho, porque depende... Yo, por ejemplo, en mi Sub-21 quedé segunda y tercera, luego hubo una Sub-21 que quedó primera en 2019, o sea, estamos ahí, pero luego, claro, en absoluta solo tienes que ver cuántos mundiales, europeos, juegos tiene Holanda. O sea, para mí ahí es el salto. Y ahí sí que, obviamente, la manera que tienen entrenada la selección holandesa, no lo sé. Mala, desde luego, no es. Pero es lo que te digo, ahí no lo sé. Pero bueno, contra eso es complicado luchar, la cantidad de gente que juega aquí. Nos pasa mucho en varios deportes. Estuvo en enero Sub-21 Arte, estamos hablando aquí de judo, y nos comentaba, igual, que en categorías inferiores destacamos, tenemos mucho potencial, y una vez más, lo que dices, cuando esto es el paso al absoluto, es donde hay una brecha, donde perdemos muchos, supongo que por falta de ayudas, o por ser incapaces de captar la atención de los chavales, que ahí perdemos un poco esas joyas que tenemos en categorías inferiores. Sí, en este caso también Holanda, lo que tiene muy bueno es que la facilidad de entrenar todo el equipo nacional junto, al final de ser un país tan pequeño, se juntan cada semana. Entonces, en España no tienes los dos centros, que son Barcelona-Madrid, pero no es lo mismo. O sea, tú necesitas entrenar con tu equipo. Entonces, bueno, yo creo que se juntan un poco todos esos factores. Es la cantidad de gente, que obviamente la Liga es potente, por la cantidad de gente que llega, y que al final la manera de entrenar de absoluta que tienen, quizás ahí se nos escapa un poco. Pero bueno, es lo que te digo, yo creo que potencial en España, por la cantidad de buenos entrenadores que tenemos, está ahí, y creo que hay que explotarlo, y seguir trabajando, porque si al final comparas el número de licencias que hay en Holanda, y el número de licencias que hay en España, y la cantidad de buenos jugadores que hay, o sea, no sé, luego comparas las elecciones, y que a veces se pueda competir, no te digo siempre, obviamente, porque a veces nos pasan por encima, pero dices, joder, pues el porcentaje de buenos jugadores que se saca, es muy alto. Te voy a decir justo eso, si es más cuestión de conseguir tener más licencias federativas, que ya estás diciendo tú que sí, o de que se inyecte más y mejor el dinero, pero sí que parece que haya inyección, no sé desde dentro cómo lo ves tú. Para mí la base de que haya más calidad de hockey, es que haya más cantidad. Creo que la base para mí es súper importante, tanto a nivel calidad de esos jugadores, como que, bueno, pues obviamente que el deporte crezca, que para nosotros, pues obviamente es muy importante, y la inyección de dinero de esos, bueno, que ya estamos, o que están, o que van a venir, pues obviamente también, porque si no trabajas con ellos es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Madrid, tenía 16 años, y me fui a un centro de alto rendimiento de Madrid, en el que había, no sé, 12 chicos y 12 chicas, o 13 chicos y 10 chicas, o sea, había un equipo del CAR de Madrid, y ahora muchas de las que estamos en selección, o de las que hemos estado en estos dos ciclos, salimos de ahí, pero incluso antes, pues una Silvia Muñoz, un Edo Aguilar, por ejemplo, Bernardino Herrera, hay mucha gente que ha pasado por ahí, que se ha formado con esa facilidad, y ahora por desgracia, por muchos factores que la verdad que desconozco, hay muy poca gente en ese CAR. Entonces, claro, son esas cosas que dicen, si somos pocos, y ya no trabajamos de la misma manera, claro, ya no llegan tantos, entonces es muy complicado eso, muy complicado. Están preguntando en el chat, si tuviste otras ofertas, y cómo fue ese contacto para irte al club. Al HGC, sí, bueno, tuve opciones en España, en Bélgica, Alemania y Holanda, pero la verdad que esta, fue como me contactaron muy al inicio, más o menos en noviembre o así, y ahí la verdad es que no tenía idea de irme fuera de España, porque claro, mi mente estaba que yo iba a seguir en selección, y que venía un proceso de un mundial, y que iba a ser un año, un año la verdad que complicado, pero a la vez bonito en España, y luego ya cuando, claro, a mí me echan, mi mente cambia, y ahí es cuando vuelvo a hablar con ellos, y bueno, las cosas surgen, es verdad que hubo un pequeño problema, en el que parecía que sí, luego que no, luego que sí, y al final, pues bueno, fue una decisión complicada, porque la verdad es que siempre, hacer un cambio tan grande es difícil, pero me decanté más por el HFC, la verdad. ¿Y el plan de futuro es continuar allí, volver, probar la Liga Belga, por decir? En principio, me iba a quedar solo un año, y ese es el segundo, pero bueno, también te digo que en principio, mi intención es volver a España, pero bueno, es en principio, supongo que, creo que sí, que voy a volver a España, y bueno, la verdad es que, a nivel experiencia, y a nivel la gente que he conocido, y a nivel muchas cosas, ha sido increíble, pero bueno, también he hecho mucho de menos otras cosas que tengo en España, y me apetece volver. La comida y el tiempo, no me digas más. Sí, la comida y el tiempo, la familia, sí, sí, hay cosas que aquí no saben todavía. ¿Cómo va la temporada? ¿Qué nos puedes contar de este año? Bueno, la verdad que nos está yendo muy bien, que quizás eso también influye, el año pasado empezamos bien, más o menos, echamos, echaron, bueno, no sé quién lo echó, echaron a entrenador y cambiamos a mitad, que eso la verdad que fue un proceso complicado, y empezamos la mitad del año pasado con la entrenadora que está ahora, entonces este año es como el primer año entero de esta entrenadora, y creo que las cosas no están yendo como pensábamos, también creo que teníamos las expectativas muy altas, porque el equipo se renovó, cambiaron 6-7 jugadoras, la verdad que por 6-7 jugadoras de un perfil sub-21, sub-23 de Holanda, que al final es un perfil muy bueno, y creo que las expectativas que teníamos, tanto nosotras como la gente general de este equipo, era que íbamos a estar en un top 4, y bueno, con unas cosas o por otras no se están dando ningún resultado, y está siendo bastante frustrante la verdad, porque al final, pues bueno, obviamente tienes la ilusión de poder estar ahí, en una, pues luchando por la Final Four, aquí ahora mismo hay 3 equipos que destacan, que son el de Enbos, de Sticks y el Amsterdam, y luego siempre hay, pues bueno, un cuarto puesto que sigue y cambia más, entonces bueno, pues nosotros queríamos luchar por ese cuarto puesto, pero la verdad es que se nos está complicando mucho, no, las sensaciones después de que a fines de semana en general no son buenas, pues bueno, pues está siendo complicado este año la verdad. Bueno, te mandamos muchos ánimos. Gracias. Empiezas en el hockey con 4 añitos, aquí en Valencia, ¿qué hace que te pique y que te quedes? Bueno, básicamente empiezo porque mis hermanos ya jugaban, tengo un hermano, o sea, tengo un hermano que me saca 3 y otro que me saca 6, o sea, somos muy seguidos, entonces ellos ya jugaban y, bueno, en el colegio empezamos con tenis y hockey, y bueno, básicamente fue casualidad, porque en mi colegio lo ofertaba a las escuelas deportivas municipales, porque mis padres no tienen nada que ver con hockey ni nada, o sea, no es tradición familiar, pero de generación de mis hermanos. Entonces, yo iba a hockey porque iban mis hermanos, entonces eso, para mí era más que nada seguir con ellos, y en casa pues son unos chicos, imagínate, se convertía en pelea, entonces para el geneste competitivo yo creo que lo tengo un poco de ahí, ¿no? De todo era un juego, pero a la vez súper competitivo, desde hockey, fútbol, la play, correr, no correr, o sea, todo en mi casa era a ver quién era el que ganaba, de hecho, mi vecina pobre de abajo nos odió creo que toda la vida, y bueno, empieza así, de pura casualidad, la verdad. ¿Y quién ganaba en esos piques con tus hermanos? Pues he puesto yo. Has dicho hace un momento, te vas a Madrid con 16 años, es Pablo Usoz quien te ofrece la beca, ¿lo tienes claro enseguida, o impone ese cambio de ciudad? Yo lo tenía claro, pero obviamente mis padres no, porque al final 16 años son muy pocos, la verdad, claro, me lo ofrecen cuando todavía no los había cumplido, tenía 15, pero yo los cumplo en verano, y me lo ofrecen en ese momento, y bueno, pues es una decisión complicada, que además no la puedo casi tomar yo, bueno, no la puedo tomar yo, pero soy menor, entonces, al final, yo que voy a querer, que sí, que sí, que sí, entonces bueno, fue un proceso de, de que mis padres, obviamente querían lo mejor para mí, pero a la vez les daba miedo que yo no fuese tan joven, pero bueno, también me iba a un car, que es con lo que te digo, era un car muy diferente al que es ahora, y bueno, pensamos que era la mejor opción para llegar a lo que quería, que la verdad es que en cuanto, yo creo que fui un poco consciente de, de lo que eran las cosas, siempre había querido llegar a la selección, y bueno, tenía bastante claro que era el camino, y bueno, no me costó, obviamente fue difícil, duro, y complicado el proceso de cambio, pero no me costó querer irme, la verdad. El primer año sí que sigues jugando con tu club, con el Xaloc, y volviendo a Valencia los fines de semana, y es el segundo cuando fichas por el Sanse, ¿cuesta separarte de tu, de tu equipo? La verdad que fue complicado, porque el primer año, volverme, daba también esta habilidad de volver a casa, de estar con mi familia, mis amigos y demás, pero es verdad que a nivel vida, era súper complicado, porque bueno, me pasaba lo que me está pasando ahora, que cada semana tienes que viajar, y aquello que era encima era más fácil, cada semana tenía que viajar, era la sensación de estoy aquí, pero no estoy allí, pero no estoy en ningún lado, y entonces me salió la oportunidad de fichar por el Sanse Complutense, en aquella los dos equipos estaban en primera, entonces realmente era un cambio raro, porque me iba de primera a primera, obviamente la Complutense tenía más opciones de subir, pero tampoco era una apuesta, y bueno, la verdad que me fui siendo juvenil de segundo, y también me dio la oportunidad de jugar Campeón de España, a subir con el equipo, fue una decisión complicada, pero bueno, creo que deportivamente, creo que acerté la verdad, la verdad que sí, creo que acerté. Y ya con la distancia que te da y la experiencia, ¿cómo ves el hockey valenciano a día de hoy? Bueno, lo veo súper diferente a cuando yo empecé, obviamente, es lo que te digo, cuando yo empecé no había chicas, yo jugaba con, empezó una amiga de mi clase, y luego otra amiga de la clase de al lado, y así fuimos muchos años, o sea, era nada, muy poquitas chicas, y ahora ver que las niñas desde cualquier categoría pueden competir con chicas, creo que es un paso de gigante, pero sobre todo, el ver que se han generado muchos clubes, que cada club va creciendo, que obviamente las instalaciones han crecido mucho, creo que eso facilita que el hockey en general, el hockey valenciano, pueda seguir creciendo, y creciendo con calidad, y creo que eso se ve en que los equipos están en ligas nacionales, y que también cada vez hay más gente en la selección nacional, y bueno, es un proceso lento, porque obviamente no es lo mismo que quizás, Tarraza y Madrid, pero creo que Valencia cada vez más está en el mapa, y bueno, ojalá vaya todo este crecimiento y no pare. La importancia también de acoger los preolímpicos, que ese efecto de llamada también es importante. Sí, obviamente a mí, yo creo que de pequeña también me pasó, yo veía a las selecciones que participaban en torneos, quizás obviamente muchos menos que hay ahora, pero en tanto en Valencia como en Alicante, yo recuerdo ir a Juan Escarre, y para mí era como un ídolo, entonces al final, creo que como niño necesitas esa figura, en la que quieres proyectar tus ilusiones, y creo que el poder verlos de cerca, no solo en la tele, que al final, pues obviamente incluso eso, Joaquín lo ves muy poco por la tele, pero poder verlo en vivo, creo que ayuda a que los niños quieran seguir esos pasos, o bueno, o pasos parecidos, y a que sigan, a que prueben el deporte, a que todas estas cosas. La importancia de los referentes. La temporada pasada, bajaste para hacer sala. Sí. No sé si la clave de todo es no perder la pasión, ni tus orígenes, porque por lo menos es lo que transmites tú, para poder estar siempre ahí al pie del cañón. Sí, a mí las salas, de hecho, yo vengo de sala, claro, yo vengo de un cole en el que se jugaba en una pista de cemento, entonces realmente mi origen es la sala. Lo que pasa que, bueno, por selección, llevaba mucho tiempo sin jugar, pero a mí realmente me gusta mucho, y quería jugarla, pero tampoco podía comprometerme con la Complutense, que era mi primera opción, por así decirlo, el competir para encima jugar Europa y demás. Pero bueno, hablé con el Valencia, me abrieron las puertas, y esa opción que quizás no la tenía en mente se convirtió en la primera opción, y la verdad que me lo pasé muy bien, el equipo me recibió con las puertas abiertas, casi no es fácil, tiene alguien totalmente externo a toda la pretemporada de hierba, y se cuela en sala, y encima, claro, roba minutos a las que están, pero la verdad que todas las jugadoras se portaron muy bien conmigo, y aprendí mucho de ellas, porque al final es de donde yo vengo, un equipo humilde, en el que quizás obviamente no es fácil tener grandes torneos, pero la ilusión que tuvieron ellas desde el primer partido, hasta que llegaron a semis, pues bueno, a mí me gustó mucho poder participar esos meses con ellas. ¿Notas el cariño de la gente por aquí? Sí, la verdad que sí, también creo que es importante que mis hermanos y mi padre han estado muy vinculados al hockey y a la federación, y eso hace que al final sea como algo muy familiar, creo que el hockey valenciano antes cuando yo empecé era algo súper familiar, siempre sabías las familias que había con los hermanos, con los hijos y demás, y por suerte la mía ha sido como muy clara de que éramos siempre los, bueno, pues los riera, ¿no? Y sí, no tengo mucho cariño por tanto los compañeros de mis hermanos como la gente de la federación y de otros clubes. Voy al palmarés. Dos diplomas olímpicos, voy por orden. ¿Cómo vives la villa de Río y el desfile olímpico? No sé si en ese momento puedes focalizar tu atención en una sola cosa o quieres prestar atención a tantas cosas que es demasiado. Pues la verdad que Río lo vivo con mucha ilusión, creo que lo que es el desfile en Copacabana fue increíble, es que es una cosa que no se puede describir. Estaba el estadio lleno, encima es como muy envolvente y el poder desfilar con todos los deportistas que has admirado durante mucho tiempo fue algo único y luego la villa también, todo el ambiente, todo lo que era vivir allí, ir al comedor, no sé, subir en ascensor con Pau Gasol, todo fue como único y luego la competición, creo que obviamente no fue como queríamos, pero los partidos, cómo los vivimos, cómo al final llegamos a cuartos y cómo acabamos cuartos y dijimos podríamos haber hecho algo más, bueno, fue un torneo agridulce, pero es que unos juegos al final, cuando los ves con perspectiva solo haberlos vivido, pues realmente es súper ilusionante. ¿Y qué es lo que más te impactó de esa primera experiencia olímpica? Yo creo que todo el ambiente que hay, tanto en la villa como en la inauguración, lo que significa, al final es unos juegos que todos los deportistas, tanto los que son súper famosos como los que somos menos, nos equiparamos, al final es un equipo, es el equipo olímpico español, el equipo olímpico brasileño, el equipo olímpico estadounidense, entonces creo que ahí se equipara el deporte, incluso el fútbol, que siempre es súper importante, ahí pierde hasta un poco de importancia, entonces se equipara el resto, y creo que eso es súper importante, es lo que significan los juegos al final, entonces, pues bueno, fue una experiencia increíble, la verdad. ¿Y de Tokio? ¿Covid a un lado? ¿Qué es lo mejor que hicieron para ti los japoneses? A ver, creo que obviamente Tokio es una experiencia muy peculiar, y al final, pues es algo histórico, y lo va a ser, vivir el primer gran evento mundial fuera del COVID, que creo que fueron los juegos, si no me equivoco, pero bueno, pues obviamente creo que se desvirtuaron mucho como estaban preparados, como iba a ser ese gran evento, la verdad es que, o sea, en hockey no estamos, o por lo menos España, no estamos acostumbrados a jugar con estadios súper llenos, pero jugar con un estadio totalmente vacío, la verdad que es algo súper triste, entonces eso a nivel deportivo se quedó súper desvirtuado, pero es verdad que, bueno, lo que era la preparación de la villa, lo que fue todo lo demás, no se le puede poner ningún pero, porque es una situación, creo, bueno, lo fue súper crítica, el que tienes que seguir con un evento súper importante y bueno, creo que a pesar de todo fue un evento muy bueno, salió bien, no pasó nada grave y se pudo hacer, que sobre todo es eso, creo que fue como la salida un poco del pozo que estaba un poco a nivel mundial con el COVID. En lo que es la competición pura y dura, Gran Bretaña, otra vez, como en Brasil, qué agonía de shotouts, cómo se vivieron desde dentro. La verdad que muy mal, la sensación encima creo que peor que la de Río porque ahí realmente creo que la sensación era que podíamos ganar, Gran Bretaña creo que en Río llegan a un pico después de ganar un europeo, lleva con una generación súper buena, con una portera súper buena y en Río es verdad que siendo realistas, Gran Bretaña está en un pico muy bueno de rendimiento, pero creo que en Tokio no es así, entonces la sensación se te queda peor todavía porque dices es que era el momento, las teníamos y al final es lo que te digo, cuando te enfrentas a grandes potencias como, bueno, creo que Gran Bretaña lo ha sido mucho tiempo, siempre tienes que aprovechar esos momentos, tú tienes que estar muy bien y ellos quizás no están tan bien y ese la verdad que era uno de esos momentos los que si nosotros hubiésemos estado quizás un poco más finas en cosas, podríamos saber entrar en unas semis de unos juegos, entonces, bueno, esos shootouts la verdad que no fueron bien, pero bueno, no es solo los shootouts, no se puede echar la culpa a cinco personas de una portera, creo que es tanto todo el partido, todo el proceso, no sé, es complicado, también creo que el equipo le perjudicó mucho al COVID, veníamos en un momento súper bueno después del Mundial, del Europeo y ahí estamos en un momento muy bueno y claro, el COVID a nosotras nos mata porque nos corta totalmente la actividad, es un parón en seco y recuperar eso no es nada sencillo. España además fue súper estricta con las medidas y otros países ya estaban entrenando, o sea, fue la verdad que para nosotras un proceso súper complicado y bueno, no estuvimos como quizás hubiésemos pensado todas en esos cuartos y bueno, nos quedamos a las puertas. A ver si tenemos mejor suerte porque estaremos en París, no me cabe la menor duda y a ver si podemos volver con mejores sensaciones. Por el chat dicen unos días atrás cómo se afronta ese partido clave ante Nueva Zelanda tras perder ante Australia y Argentina, te preguntan. ¿Cuándo? Están hablando de Tokio. Bueno, vale, ya sé. A ver, al final creo que sabíamos que era súper importante ese partido y bueno, al final a un partido le tienes que dar la importancia obviamente que tiene, que es muchísima porque te puede determinar estar dentro o fuera de un torneo, pero también lo tienes que afrontar como quedas entrenado para ello. Creo que esa presión o esa incertidumbre la tienes que llevar al lado positivo, al estar activo pero no tensionado, al estar despierto pero no nervioso. Entonces, bueno, lo intentamos afrontar así. El equipo llegaba a Tokio, pues lo que te digo, quizás no en un momento perfecto de forma, pero sí en un momento maduro porque ya llevamos un proceso muy largo con Adrián y llevamos todas bastante veteranas y entonces lo intentamos afrontar así. Creo que también para nosotros lo que es un punto de reflexión fue el Mundial de 2018 que ahí vimos eso, que esos partidos de eliminatorios o tan importantes realmente sabemos hacerlos. Creo que los tienes que vivir para saber cómo afrontarlos, pero ahí ya demostramos que los sabíamos afrontar. Estaban apuntando en el chat también que se notó que hicisteis piña, que disteis un golpe sobre la mesa en ese partido para poder seguir avanzando un poco más. Hablabas de... Perdona, sigue. Ah, no, no. Para mí la base de un deporte en equipo sobre todo es estar todos juntos porque creo que ninguna individualidad va a ganar nada. Obviamente puedes tener jugadoras talentosas y brillantes como en nuestro caso ha podido ser Gigi durante todos estos años, pero se necesita un equipo detrás para poder hacer eso porque una persona individualmente es imposible. En los deportes individuales también pasa, obviamente, pero el colectivo que es en el que están jugando estas 11 personas más las que van entrando del banquillo necesitas que todo el mundo esté como súper generoso, súper comprometido y para mí lo definimos como piña porque, bueno, salió simplemente así, pero quizás las generaciones que vienen ahora que no estuvieron en ese mundial para mí es eso, es lo que define un equipo, el estar comprometido y el ser súper generoso en el momento en el que estás jugando. Y siempre se ha caracterizado eso, eso es un hecho. Bronce mundial y bronce europeo, a nivel personal, a nivel personal, ¿de cuál guardas mejor recuerdo? Bueno, sin duda del mundial. Creo que fue un momento increíble, creo que el torneo empezó bastante mal, la verdad. Yo me acuerdo perder 6-2 contra Argentina y hablar con María López, que era mi compañera de habitación y decir, buf, aquí estamos otra vez, no van a ir las cosas como queríamos, ha sido un verano duro porque obviamente todos los veranos lo son y se genera muchas dudas, ¿no? Cuando encima no es solo que te ganen 6-2 sino la sensación de, Dios mío, nos han pasado por encima. Pero, pero bueno, creo que nos vino bien que el torneo fuese tan largo porque la verdad que en el mundial fueron muchísimos días y pudimos cambiar el chip, pudimos, tuvimos un gran partido contra Sudáfrica que ganamos 7-1 y eso fue como que el equipo empezó a creer un poco más y sobre todo a ver que se podía porque creo que siempre el equipo incluso en el europeo este que acaban de pasar creo que siempre cualquier equipo va a llegar y va a decir, venga, vamos a por todas y vamos a ganar. Pero obviamente cuando vas viendo que a lo mejor no se da, que no juegas bien pues inevitablemente un poco tu sensación cae pero eso, al ser un torneo largo al tener un buen resultado luego otro luego otro el equipo empezó a despegar y es lo que lo que nos vino bien también pues bueno nos dieron unos resultados contra Bélgica bien contra Alemania metimos un gol y defendimos muy bien o sea, son esas cosas que al final es tanto el trabajo que vas teniendo como esos puntitos quizás de suerte que a veces no has tenido la verdad que en ese torneo se nos dieron todos y salió un torneo redondo es verdad que en el semis obviamente estuvimos a las puertas de una final muy cerca pero bueno nos llevamos un bronce ¿es utópico pensar en un podio a corto plazo? a ver no es utópico o sea obviamente todo lo que sea un oro o una medalla olímpica es utópico pero pero creo que eso también es lo que mueve al equipo ¿no? lo que te digo creo que ninguna de las 32 jugadoras y de staff que está ahora mismo quiere pensar más allá de Valencia pero creo que a cualquier jugador pensar en una medalla olímpica es también lo que le lo que le hace esos días complicados el levantarse y trabajar obviamente si hasta después de Valencia cuando acabe Valencia si quieres y va bien lo hablamos de momento solo te puedo decir Valencia perfecto para ir terminando tema futuro y no robarte mucho más tiempo te has formado en la UCAM también entrenas a categorías formativas dinos que vas a seguir vinculada al hockey porfa sí de hecho mi intención bueno claro como no tenía pensado estar otra vez en el equipo este verano quería montar un campus en Valencia porque al final creo que es una manera súper buena de esos años que quizás no sé si seguir en hockey si apuntar a otra cosa no sé qué pues que darse en abril ¿no? puede ser sí en pascua sí y quería hacer eso un campus en verano de que los niños estuviesen una semana durmiendo de que viviesen pues lo que viven porque claro no es lo mismo una persona que viene de Cataluña que una persona que viene de Islas Baleares o sea no han vivido el mismo hockey no han vivido las mismas posibilidades entonces quería bueno hacer un poco esa idea y además creo que Valencia es el sitio perfecto para hacerlo y bueno esa es mi idea así a corto plazo de seguir vinculada al hockey pero bueno veremos cómo se va dando el año porque tampoco tengo si todo va muy muy bien no sé cómo se da la fecha pues Lola te mando un abrazo enorme muchas gracias por tu tiempo muchas gracias a todos los que habéis estado esta noche aquí con nosotros y mucha suerte para la temporada tanto con el equipo como con la selección muchas gracias os hago un ride al canal de Deporte 100% están hablando de balón mano y nos vemos pronto chao chicos y nos vemos y nos vemos